¿Qué es eso que pusiste en el Facebook y que es Happy Tanggiving? Mami, no es Tanggiving, es Thanksgiving y es un día de fiesta donde la familia se reúne para comer y dar gracias Ah, bueno, aquí no tenemos ese Tanggiving, ¿verdad? Bueno, el único tanque tenemos es ese de sobrecito para hacer jugo Mira, ¿y ya comiste? Sí, un pavo relleno que compré en la tarde Y sin hacer cola, ¿ah? La última vez que compré un alimento con proteína tuve 8 horas en una cola más innata Así que si le vas a dar gracias a Dios en ese Tanggiving, dale gracias a Dios por eso Lo sé Mira, y vos me dijiste que allá en el imperio no había cola y estoy viendo aquí una foto en el Facebook Y que colas en el imperio, tiembla Obama, Black Friday Mami, vos te vas a volver loca con el Facebook, oíste Se dice Black Friday y esa cola es una vez al año porque ponen toda la ropa y aparatos a mitad de precio Ah, pero es que el que subió la foto es un chavista, ay, que animal, ya lo voy a bloquear Bueno, mijo, disfruta tu Tanggiving tranquilo, yo no te quiero amargar la noche Dale, bendición, ma Ah, mira, no llamé más a tu hermana que la atracaron esta mañana y le quitaron el celular Pero no te quiero amargar la noche, vos tranquilo disfrutad ¿Qué? Y ahora me puedes llamar al cantebes y caray que voy a estar siempre en la casa, oíste ¿Y eso por qué? Es que me robaron la batería del carro y no voy a poder salir más Pero no te quiero amargar la noche, vos tranquilo, disfrutad tu Tanggiving, oíste No, chico, que esto No, chico, que esto He decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas Mijo, pero animate, vos vas a dejar que Maduro y esta horrible crisis te arruinen la Navidad No ¿Seguro? Y entre las peticiones del presidente está inventar para hoy Escribió inventar con B de burro Los billetes nuevos, se escuchan sugerencias Bueno jefe, yo pienso que agarremos los mismos billetes, le cambiamos los colores, le ponemos 3-0 y ya, salimos de ese pedo Perfecto, te ganaste unos cupos Cadivi ¿Y por qué no hacemos mejor unos nuevos diseños y colores donde no incluyamos mensajes subliminales ni demonios en los billetes? Te lajeta Bueno, cuerdas a la bola, ya se pueden largar, fin de la junta y a imprimir billetes se ha dicho Chama, y ahora con esto de los nuevos billetes, ¿cuánto ganas vos? Ahora mis sueldos son 3 billetes, uno de 20.000, otro de 5.000 y otro de 2.000 Chama, pero no te rías y por eso es que estamos así, porque no se toman nada en serio Mi quincena es un solo billete de 20.000, pobre Forever Que lo estamos invitando para que venga a Venezuela El presidente creador de la empresa Facebook, Zuckerberg Que tapado este tipo es Zuckerberg No, es Zuckerberg Que no, es Zuckerberg Mami, callate, los dos son unos brutos, no lo saben decir Oh, discúlpenos señor gringo, ilústrenos Hubieses sido profesor de idioma mejor en vez de diseñador gráfico No estuvieses 40 años viviendo con tu madre O hubieses estudiado ingeniería, aunque sea, para que tachiaras, ¿no creís vos? ¡Te odio! Ay, patico, llora pues Eso es para que sigas corrigiéndome No, no, yo soy una gringa nacida en Boston hablando inglés al lado de este Yo creo que mi país tiene el único presidente del mundo que no sabe hablar inglés Ok, no es el único ¿Y ahora qué hago con los billetes esto? El equivalente a dos kilos de pollo Queda poco papel ¿Qué voy a hacer cuando se acabe? Me da una empanada, por favor No acepto billetes de 100 ¿Cómo que no? ¿Entonces qué voy a hacer con todos estos billetes? Ay, no sé mi amor, eso es problema tuyo ¿Cuánto vale la empanada? 500 bolos Bueno, toma 5.000, chica Mami, la plata que te debía del año pasado, aquí está Anda, págale con esto a tu madre Pero si vos soy mi madre Bueno, a tu abuela entonces Pero si mi abuela es tu mamá Mira Javier, David, saliste del cuarto si no querés que te voltee la jeta con la chanca Yo me voy, yo me voy, yo me voy Desde que el festival Suena Caracas Donde íbamos a gastar millones de dólares Ha sido cancelado Se canceló porque mejor vamos a usar todos esos millones para comida y medicina para el pueblo ¿Alguien saque este escuálido de aquí, chico? ¡Claro que no! Se cancela por la pérdida física de nuestro comandante Fidel Castro Tres días de duelo nacional en todo el país ¿Por qué no mejor usamos todos esos millones para comida y medicina? De la jeta Bueno, cuerdas a la bola, ya se pueden ir Fin de la junta Y no olviden nunca el legado de nuestros comandantes Patria, socialismo o muerte, venceremos No Patria, dos panes por persona o muerte, venceremos ¿Cancelamos, presidente? Sí, cancélalo, sí Mijo Dime, mamá Estoy viendo aquí en el Facebook un gentío alegre por la muerte de Fidel Castro Ve, yo no celebro la muerte de nadie, pero una cosa sí te digo Pa' que tanta gente esté alegre de que te moriste, tuviste que haber sido muy malo en esta vida, ¿oíste? Menos mal que vos no te juntabas con ese Fidel Castro, mijo Sí, mamá, ¿verdad? Menos mal que vos sí soy un buen presidente, ¿verdad? ¿Quién es mi presidente? ¿Quién es mi madurito, el mejor presidente del mundo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ey! ¿Quién es? ¡Gracias!